Muy buenas, che! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy tenemos unboxing. Estoy esperando que me toquen el timbre. En cualquier momento llega un producto súper útil para nosotros los youtubers, pero también todos los que sacamos muchas fotos, muchos vídeos en nuestros viajes. Siempre tenemos un problema. Nos quedamos sin batería. Esa es la gran, la gran problemática que tenemos. Y el producto que voy a reseñar hoy nos lo resuelve. Nos lo resuelve definitivamente. Así que quédense. Presentación, apertura y... ¡Eh! ¡Ahí llegó! ¡Ya comenzamos! ¡Hazábado! ¡Hazábado! Vamos a ver, tenemos nueva reseña. Ha llegado un nuevo paquete. Así que vamos a proceder a abrirlo. Esto es lo más lindo. Sí, 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 sí. Batería solar. Uy, viene con un ganchito también. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué buena presentación, eh! ¡Qué buena presentación, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Pesa, eh! Estoy paseando un poquito por Oviedo. Me vine al parque, uno de mis favoritos, acá en esta ciudad, para mostrarles un poco las prestaciones de este cargador solar. Del que, además de hablarles de las características del producto, también les tengo que contar que estoy muy contento de poder haberme encontrado con él por su historia. Quiero contar que este proyecto nace a partir de Kickstarter. Mucha gente creyó en el producto y hoy en día está a la venta a través de su página web y no solamente es uno, sino que hay varios. Me encantó, estoy en contacto con uno de sus fundadores y verdaderamente creo que tiene mucho, mucho por desarrollar este mundo de las cargas solares. Y brinda un beneficio realmente interesante para todos aquellos que trabajamos con el móvil y con dispositivos electrónicos, que siempre tenemos un problema a la hora de cargar la batería. Me ha pasado más de una vez que me interno en el bosque, en la jungla. Y claro, es difícil tener tantas baterías para poder recargar los dispositivos. Y esta es una opción en la que utilizamos el sol. El sol para poder recargar nuestros aparatos. Y una cosa que aprendí a través de amigos y conocidos es que no hace falta cargar directamente todo el cargador solar, sino que simplemente podemos desplegarlo y directamente enchufar el teléfono, la GoPro y vamos a tener de esa manera una carga instantánea. Y es más, cuando lo hacemos de esa forma, la carga va a ser más rápida. O sea que les recomiendo hacerlo de esa manera. Bueno, estoy subiendo una foto a Instagram. No parece invierno, estoy en Asturias. Es finales de octubre, ya casi noviembre. Esto es una locura. Estoy en camiseta, remera. Depende de dónde me estén mirando. Y la verdad es que está muy bonito. Voy a aprovechar. Y voy a comer algo, antes de ponerme con el teléfono. Y me disculpan, ¿no? Acá tenemos el fotón de Sunslice, que ya lo habían visto en el unboxing. Como pueden ver, es bastante pequeño, del tamaño de una cartera o billetera, dependiendo desde dónde me estén viendo, como suelo decir. Posee un imán, que cuando lo abrimos nos permite desplegar 5 células solares, capaces de cargar un smartphone en 3 horas únicamente con energía solar. De lo contrario, una vez cargada la batería del fotón, puede cargar hasta 2 veces un smartphone en 1 hora. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el propio cable que incluye para cargar móviles con puertos USB Lightning que encontraremos en los últimos modelos de la familia Apple, tanto de smartphones como tabletas, y también un conector USB tipo C para cargar todo tipo de dispositivos que posean esta tecnología como smartphones, Android, cámaras digitales o una GoPro. La primera prueba la voy a hacer con mi iPhone Plus. Recuerden que acabo de desplegar mi fotón, por tanto, sólo estoy usando la energía disponible, ya que no tengo carga acumulada en el cargador solar. Y ahí lo tienen, ya estoy cargando mi teléfono. Ahora probamos con el iPhone Plus, y también lo carga correctamente con la energía solar. A pesar de que en Asturias no tenemos el mismo sol que podríamos disfrutar en otras latitudes por estas fechas. Como estoy grabando actualmente con la GoPro, vamos a hacer un corte técnico para chequear si podemos cargarla también con este cargador solar. Listo, ya estoy grabando con el móvil. Unimos el cable, como les contaba, para convertirlo en un conector USB tipo C y poder así cargar mi cámara. Y así vemos aquí que está cargando nuestra GoPro. No se asusten por esto. Es lo que ha dejado el haber estado grabando los correfox en Cataluña. Pero son protectores de pantalla, nada más. Miren qué divertido el trípode que estoy usando para grabar estos momentos. A que los de DJI no se imaginaban esta utilidad para el Mavic. Para completar esta reseña sobre el cargador solar fotón de Sun Slice, voy a probarlo ahora cargando un altavoz y batería externa a ver qué resultado tenemos. De esta manera, no solamente usaríamos la energía solar para cargar dispositivos, sino para almacenar aún más energía. Al ser altavoz, este powerband carga a través de un conector jack de 3 milímetros y medio, que conectaremos directamente al puerto USB del cargador solar. Como ven, está cargando. Y ahora vamos a otro plato fuerte. Podremos cargar el control de un Mavic Pro aprovechando también la energía del sol. Está todo dicho. También podemos hacerlo. Un punto importante. No solamente podemos cargar las baterías estando sentados en una mesa, como probamos hasta ahora. Lo más interesante de este producto, es que en cualquier paseo, como los que vengo publicando en mi canal, y que, dicho sea de paso, a la derecha, arriba, en el vértice superior, pueden encontrar el último camino que hice por Asturias, pueden aprovechar la energía del sol y cargar baterías, cargar este cargador solar. Para todo eso, es que vamos a aprovechar este pequeño mosquetón. A la hora de comenzar a caminar, lo enganchamos a la mochila, en su asa, o como en mi caso, que tiene un asa ancha, lo podemos enganchar en una de sus cremalleras. Y listo, desplegamos y a caminar, disfrutar el paseo y luchar por un futuro más limpio. ¡Gracias! 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 ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte Y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!